Un sector, bueno, que todos los sectores están siendo impactados de manera dramática, pero uno en lo particular que pues ya anunció cierres por todo el país prácticamente es el de los cines. Las dos principales cadenas de exhibición en nuestro país han anunciado cierres con el pues consecuente impacto para fuentes de empleo que se están yendo a sus casas. Vamos a platicar del tema con Tabata Vilar, ella es directora general de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Tabata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Darío, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. A ver, platícanos cuál es la situación que se está viviendo en ese sector. Bueno, pues como comentabas, están prácticamente todos los cines del país cerrados. Prevemos alrededor de un mes de cierre, no sabemos si va a ser más tiempo. Y haciendo el cálculo de los últimos cinco años, lo que se vendió en el mismo periodo, el cálculo es que son cerca de 30 millones de boletos que no se van a vender en esta contingencia, pues lo cual genera no solo una pérdida en cuanto a los ingresos previstos, sino también una pérdida en cuanto a que la maquinaria de los cines tiene que seguir operando. Se siguen pagando salarios, se siguen pagando rentas y los contratos de construcción de nuevas salas, pues también se tienen que cumplir. Entonces, la situación no se ve nada fácil. Es una industria que, como bien lo hemos platicado en otras ocasiones, genera una enorme derrama hacia otros sectores. A mí me gusta mucho verlo como poner piezas de dominó uno junto a la otra y que cuando tiras una se van cayendo las demás. Y es un poco lo que sucede con la industria en cuanto a lo que, cuando se dejan de vender boletos, pues se dejan de vender dulces, se dejan de vender boletos, se deja ir a la gente a los centros comerciales. Se dejan de pagar a los distribuidores. Los distribuidores, a su vez, dejan de pagar a la publicidad. Dejan también de pagar a los productores. Entonces, se vuelve una cadena en la cual, pues hay muchas familias y miles de personas afectadas. Y, pues, obviamente estamos preocupados. Sí, Tabata, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. ¿Cuántos empleados se estarían afectando con este cierre de salas de exhibición y, por supuesto, todo lo que refiere a la generación de nuevas películas? El cálculo que tenemos de empleos directos que trabajan únicamente en los fines son 50 mil empleados. Pero los indirectos rebasan los 150 mil empleados. Eso solo en la parte de exhibición. Pensando en el resto de la cadena, por ejemplo, todo lo que se está dejando de producir son más de 25 mil millones de familias, ¿no? Las que dejarían de tener este ingreso porque también no se está pudiendo producir. Y en la parte de distribución es menor en cuanto a los empleados que tienen las distribuidoras, pero es bastante en cuanto a lo que ellos contratan a su vez en agencias de publicidad y publicidad en sí. Decías que se van a dejar de vender 30 millones de boletos asumiendo que esto durará un mes, lo cual se ve difícil, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. Es nada más un mes. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Los que somos optimistas pensamos que va a llegar una cura mágica, pero no se ve fácil que eso pase. Entonces, sí, por lo menos un mes y son 30 millones de boletos, que son más de 1.500 millones de pesos de ingresos por esos 30 millones de boletos. Exactamente. Tabata, ¿qué acuerdos llegaron con sus empleados, los exhibidores de películas? Son demasiados empleados, 50 mil que ahorita están dejándolos sin tener trabajo. Pues no, no ha habido ningún acuerdo que les pueda yo anunciar aún. Lo que hicimos al interior de la Cámara a lo largo de esta semana es buscar justo apoyos de parte del gobierno como los que se han dado en la mayoría de los países del mundo y sobre todo en la mayoría de los países donde tienen industrias fuertes como esta. México es el cuarto país con más salas de cine, el décimo país que más produce, es una industria importante. Los últimos 10 años hemos generado cuatro veces lo que el Producto Interno Bruto, bueno, fue en proporción, ¿no? Se ha crecido, perdón, cuatro veces más de lo que ha crecido el Producto Interno Bruto en los últimos 10 años. Entonces ha sido, es una industria fuerte y por eso es que nos atrevemos a pedir a las autoridades un paquete de medidas que ayuden a salir de esta situación y que esta industria sobreviva. Y pues básicamente son prorgas y facilidades de la presentación de declaraciones fiscales, reducción de prestaciones laborales, suspensión de impuestos sobre nóminas. Estamos como más pensando en este tipo de apoyos que nos permitan sobrellevar la situación lo mejor posible. Oye, Tabata, ¿cuáles fueron las películas o cuáles van a ser las películas que pues ya no podrán verse ni exhibirse que estaban programadas para los siguientes dos, tres meses? Pues estas películas no es que no puedan verse, nada más pues la fecha de estreno va a quedar un poco incierta. Se reprograma. Se reprograma, es correcto. Como Mulán, ¿no? Que teníamos muchas expectativas, 007, algunas otras mexicanas. O sea, sí hay una reprogramación de estas películas y pues la idea es que cuando esto pase pues la gente vaya muchísimo al cine, vamos a tener una enorme campaña para invitar a la gente al cine y pues todos estos productos van a tener que concentrarse en menos meses que como generalmente se programa, ¿no? Estamos buscando también justo que de alguna manera se subsidie el boleto de cine para que la gente pueda ir al cine subsidiado por el Estado y de esa manera podamos también apoyar no solo a la gente que se entretenga, sino apoyar a la industria. Exactamente. Este subsidio que ustedes estarían solicitando una vez que pase la contingencia, ¿de cuánto estarían estimándolo? Pues más que estimarlo, estamos pensando en los famosos vales de cultura que nunca están en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, pues nunca se han hecho efectivos, ¿no? Entonces sería una buena oportunidad para que el gobierno otorgue estos vales que sean para la población y que la gente los pueda utilizar en cualquier industria creativa. Creo que es una buena oportunidad para pues apoyar a las industrias creativas y obviamente que el cine esté dentro de estos vales y de esa manera pues se pueda reactivar la economía de los exhibidores. Y por la parte de los productores pues también generar los famosos rebates, que son bonificaciones por inversión por quemar en México, que eso es algo que se utiliza en todo el mundo y que en México nomás no lo usamos a pesar de que genera tanta derrama producida aquí, ¿no? Entonces es otra de las propuestas que estamos haciendo. Pues interesante todo esto que nos cuentas. Te agradecemos mucho el tiempo, la entrevista, Tabata, Vilar. Ay, Darío, mucho gusto. Muchísimo gusto. Y la suma que no lo podemos hacer en persona como siempre, pero desde aquí les mando un gran abrazo a los dos y pues todos mis deseos de mantenernos alegres y con ánimo en estas situaciones. Claro que sí, Tabata. Igualmente para ti que tengas muy buena tarde. Gracias, Darío. Adiós. Adiós. Adiós, la directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Cana Cine. Interesante eso que dijo, ¿no, Rogelio? Sí. Lo de buscar una especie de subsidio para que una vez que esto regrese pues a la normalidad, que hacemos muchos votos porque sea lo más pronto posible, pues la gente está incentivada de ir a los cines. Y también se me hizo muy interesante lo otro que dijo de buscar esos bonos para hacer México atractivo a las producciones internacionales, considerar México como destino final para la producción de películas. Sí, definitivamente es una posibilidad de atraer nueva inversión a la industria cinematográfica, ya ha ocurrido en el pasado con grandes producciones. Y pues bueno, esperar a que termine la contingencia no solo en México, sino en el resto del mundo. Siendo...